Buenas tardes, la idea de esta segunda parte del seminario es hablar sobre escaneo de puertos, así como en la clase anterior estuvimos hablando sobre escaneo de puertos, como hacíamos nosotros un escaneo de puertos contra un equipo remoto, usábamos Nmap y algunas opciones particulares de Nmap, estuvimos hablando sobre varias opciones para hacer incluso spoofing de direcciones de origen, cambiar puertos de orígenes, Nmap había un comando muy amplio, un comando muy interesante para poder trabajar y ese comando que nos permitía muchas veces a la hora de trabajar en redes, en sistemas nuestros, en nuestros datacenters, una suerte de utilidad de auditoría de sistemas para saber en realidad si nosotros estamos viendo en forma, o cualquier cliente está viendo en forma remota sus servicios, nosotros con nuestro Nmap podemos determinar qué es lo que está viendo el cliente o qué es lo que podría estar viendo un atacante, por lo tanto la idea de todo esto es que nosotros primero sepamos qué es lo que están viendo los atacantes para poder actuar en consecuencia bloqueando, filtrando o simplemente determinando quién es el que está atacando y por qué lo está haciendo. En la clase anterior estuvimos hablando sobre Nmap, sobre diferentes comandos, diferentes parámetros, le pasamos a Nmap para buscar diferentes cosas dentro de un servicio remoto, habíamos visto que podíamos consultar a una máquina para saber básicamente los puertos que tenía abiertos, vimos esta suerte de conexión entre las aplicaciones TSP, cuando yo hacía un sincronismo recibía el acknowledge o la confirmación de esa conexión y luego la terminaba estableciendo con cada uno de los puertos como hacía un cliente colgiera, pero en este caso la terminaba haciendo con Nmap para determinar simplemente si el puerto está abierto. Y además con la opción menos S, B corta de Nmap nosotros podíamos realizar un escaneo de versiones que nos permitían encontrar remotamente versiones de las aplicaciones que estaban corriendo en esa máquina, que nos permitían encontrar versiones de los sistemas operativos que estaban corriendo en las máquinas remotas, y todo esto nos permitía o nos daba más información del equipo remoto. A modo de footprinting, a modo de búsqueda de exploit, de alguna versión en particular que tenga alguna vulnerabilidad sobre algo, un Apache 2.6.16 por ejemplo, que sea vulnerable a X cosas, yo podría simplemente atacarlo. Por supuesto, todas estas versiones, todos estos datos que estamos entregando, sin quererlo, a un atacante, pueden llegar a ocultarse, y eso depende mucho de cada implementación en particular. No es lo mismo ocultar un puerto 80, eso ya depende de la configuración del Apache, que ocultar la información de un POFIX o la información de un OpenSSH versión X, ya depende de cada una de las aplicaciones, pero tenemos algo en común, que es, y algo de lo que comenzamos a hablar en la clase anterior, que es que un escaneo de puertos con Nmap no es una tarea muy común, muy normal, dentro de una red, sino que el escaneo de puertos, esto de ir estableciendo conexiones en forma sucesiva contra muchos puertos, un Nmap común y corriente establece conexiones mínimo contra mil puertos, y yo puedo decirle que establezca más conexiones para determinar si hay más puertos abiertos, sobre qué puertos quiero probar, y el Nmap lo que hace es escanear todos estos puertos, y no es una, como dijimos, no es algo normal, con lo cual, detectar a alguien que está haciendo un escaneo, tampoco es tarea demasiado compleja, vimos algo de TCP-DAMP, cómo podíamos capturar tráfico y ver qué es lo que ocurría durante un escaneo, veíamos pasar un montón de tráfico de conexiones, de paquetes SIM que se iban enviando contra el servidor, paquetes SIM-ACK que enviaba el servidor contra esa IP del atacante, y el atacante podía resetearlo, en el caso de que estuviera haciendo un ataque común, un ataque, un SIM-SCAN, o podía establecer la conexión, en el caso de que estuviera haciendo un ataque TCP-SCAN, lo cual le daba también la posibilidad de establecer otra conexión luego, para escaneo de versiones, ejecución de comandos en el servidor, y demás. Pero como se lleva a cabo sobre muchos puertos, en forma simultánea podríamos decir, eso posita que nosotros con una herramienta o varias herramientas del lado del servidor podamos detectar este comportamiento anómalo y podamos actuar en consecuencia. Esta detección se lleva a cabo analizando el tráfico de la red, generalmente, en este caso analizando las conexiones SIM, si encontramos muchas conexiones SIM que se están estableciendo desde una misma IP en diferentes puertos, incluso la gran mayoría de los puertos cerrados, vamos a estar dándonos cuenta que eso lo más probable es que sea un ataque de escaneo de puertos. Por lo tanto podríamos llegar a filtrarlo, podríamos llegar a instalar algo que lo detecte automáticamente y lo bloquee. Y en este caso tenemos varias herramientas. Hoy vamos a hablar básicamente de dos, una que nos permite detectarlo simplemente a modo de sistema de detección de intrusos, como si fuese un IDS, y otra que nos permite detectarlo y a su vez bloquearlo. Por supuesto consumo un poco más de recursos, de todos modos son herramientas muy sencillas que están corriendo, son demonios muy sencillos que están corriendo en memoria en el servidor y van a poder conectarse sin ningún inconveniente contra, van a poder detectar sin ningún inconveniente este tipo de amenazas. Una se llama ScanlogD, ScanlogD es un software, es un demonio de Scanlog, que lo que hace es detectar ataques de port scanning sobre una máquina, sobre la máquina en la cual está instalado el demonio, y genera mensajes de logs que son capturados por el syslog del sistema y son enviados a diversos archivos o diversas tareas que nosotros podamos tener configuradas en nuestro syslog. Podemos enviarlo a un archivo de texto, podemos enviarlo a una terminal de usuario, podemos enviarlo a un usuario en particular corriendo en el sistema, todo esto depende de la forma en que estemos trabajando con el syslog. Vamos a hacer un muy breve repaso de syslog para que entendamos un poco como funciona ScanlogD y luego vamos a ver una herramienta que se llama PortSentry, que en PortSentry hace lo mismo, simplemente que detecta el escaneo y este escaneo luego puede, a modo de IPS o intrusion prevention system puede reaccionar cuando detecta el escaneo bloqueando al IP desde la cual proviene ese escaneo. Y PortSentry para lograr esto utiliza diferentes métodos, diferentes mecanismos, que son por ejemplo, agregar una entrada en una tabla de ruteo en el servidor, imputando ese tráfico hacia otra máquina o hacia una IP que no exista, con lo cual estamos logrando que el atacante no pueda seguir escaneando. Podemos agregar una línea en el archivo host-deny del directorio ATC que bloquea ese IP para todos los accesos a nuestra máquina. Y por último también podemos, como es de esperarse, agregar una entrada en el IP tables de esa máquina que nos permita bloquear al atacante para ese tipo de ataques. En realidad para todo tipo de ataques va a estar bloqueado el atacante totalmente, no va a poder hacer nada más en la máquina hasta que yo lo desbloquee. Y además, otra ventaja que tiene PortSentry es que nos permite con esos datos del atacante, una vez que detectó el ataque, vamos a tener la IP del atacante, el puerto del atacante y no sé qué otra cosa más, vamos a verlo ahora en la configuración. Con esos datos yo se los puedo pasar directamente a un script o a un binario que yo haya programado y que pueda hacer alguna tarea en particular, por ejemplo enviar un correo electrónico, notificar de algún modo, agregar esa información a una media SQL. Esto podemos lograrlo de una manera muy sencilla con PortSentry. Vamos a pasar a modo terminal y vamos a ver un poquito de todo esto. Ahí estamos en la terminal. Yo aquí en la máquina de arriba, tengo configurada la IP 10.0.0.20, vamos a agregar una nueva, así me permite, en este caso no va a ser necesaria. Tengo la 10.0.0.20, que va a ser el servidor, el que va a recibir los ataques, y en la máquina inferior tengo la IP 10.0.0.1, que va a ser la máquina que realice los ataques contra el equipo remoto. Esta máquina va a ser la que realiza el ataque y la máquina de arriba va a ser la que reciba el ataque, lo mismo que hicimos en la clase anterior, con la diferencia que ahora arriba vamos a tener un software que nos va a permitir detectar este tipo de ataques e incluso bloquearlos en el sistema. Lo primero que vamos a hacer es instalar un paquete, un paquete que se llama scanlogd, a ver si utiliza esto. scanlogd, es este paquetito que nos va a permitir detectar el ataque y enviarlo a un syslog, si lo fijamos. Vamos a hacer un show, para que veamos brevemente la información de este paquete. scanlogd, es un demonio escrito por Solar Designer, que detecta ataques de escaneos puertos en la máquina. Detecta y lo loguea, nos faltó poner eso en la descripción. Detecta y lo loguea usando el syslog del sistema. El syslog es un servicio, si nos fijamos, syslog, en este caso tengo instalado el rsyslog, que es una implementación del protocolo syslog, que es un servicio que está atendiendo en el sistema, está corriendo. Y ese servicio va a detectar cualquier mensaje de log. Las aplicaciones pueden generar su mensaje de log, nosotros mismos podemos generar nuestro mensaje de log particulares cuando quisiéramos, usando comandos como logger. Y ese syslog va a recibir este mensaje y lo va a trabajar, lo va a procesar de alguna forma. El mensaje de syslog se compone de varias partes. Brevemente, un mensaje de syslog se compone de un campo de prioridad y un campo de datos. La prioridad son 8 bits a todo esto, de los cuales 5 bits son un recurso y 3 bits son una prioridad o gravedad del mensaje de log. Puede ser un mensaje de información, un mensaje de alarma, un mensaje de error crítico, un mensaje de emergencia. Todos tienen diferentes gravedades. Como vemos, son 5 bits para el recurso y 3 bits para la gravedad. Ya con 3 bits y gravedad, por ejemplo, tenemos 8 gravedades. Y recursos, pero son 32. Y el dato que tiene un texto, un texto explicativo y tenemos el proceso que lo genera y un timestamp. O una estampa de tiempo de cuándo fue que se generó ese mensaje de log. Nosotros cuando generamos... ¿Por qué explico un poco esto? Porque muchas veces tenemos que configurar nuestro propio syslog para hacer lo que nosotros quisiéramos con estos mensajes de log de escaneo de puertos. Cuando nosotros instalamos el scanlog, va a generarse... Cuando instalamos y alguien hace un escaneo de puertos, ese escaneo de puertos va a hacer que scanlog lo detecte y genere un mensaje de log de un recurso particular. Que va a ser un recurso llamado daemon. Hay varios recursos. Acá tenemos, por ejemplo, kernel. Tenemos autenticación, impresión, proceso de usuario. Acá son varios. Y uno de ellos es el daemon. Ese daemon es el que genera el scanlog. Es un log generado por un demonio. El demonio precisamente es scanlog. Y la gravedad va a ser, por ejemplo, info, notice, warning, error, critical o emergencia, por ejemplo, entre las que se encuentran ahí. Mientras menor sea el número, estos son números, mientras menor sea el número, menor gravedad, va a loguear toda la información de esa gravedad. Imaginemos un warning. Si se genera un mensaje de warning, el syslog va a loguear desde el warning hacia los más graves. Se supone, por defecto, que syslog. Si yo estoy interesado en loguear información de warning o de advertencias de algo, también me interesan los errores, los críticos y las emergencias. Por lo tanto, va a loguear todo el resto también, salvo que le digamos lo contrario. Y ahora vamos a ver cómo se loguea el scanlog, el escaneo de puertas. Es un log generado por un demonio. Y acá la gravedad es un alert. La gravedad por defecto que usa scanlog es un alert. Por lo tanto, va a generarse un mensaje de log que tenga. Un texto explicativo explicando quién realizó ese ataque. El proceso que lo generó, que va a ser el scanlog. Una estampa de tiempo en la que se detectó ese escaneo. Una prioridad, en este caso va a ser una alerta por defecto. Y un recurso que va a ser el daemon el que genera ese scanlog. Si nos fijamos, una vez que nosotros instalamos el scanlog, vamos a tener un servicio. Vamos a poder iniciar. Y vamos a tener ahora un proceso corriendo. Que se llama scanlogd, que está corriendo acá. Ya está funcionando y esto va a ir enviando o va a ir trabajando con esos logs. Cuando haya un ataque de escaneo de puertos, scanlog va a detectarlo y va a trabajarlo. Si yo me fijo en el syslog, el archivo de configuración de mi implementación particular, que es rsyslog en Debian Quisi. Vamos a ver, en este caso un Debian Quisi. estc rsyslog.conf, que es el archivo de configuración que tenemos corriendo con mi syslog. Eso puede variar dependiendo de la distribución. Si nos fijamos, esta es la estructura básica de configuración de un syslog, en la cual tenemos, por un lado, lo que serían prioridades, o sea los recursos junto con sus gravedades, y por otro lado la acción que yo quiero hacer con ese log que se genera. Aquí por ejemplo tenemos un daemon.asterisco. Ese daemon.asterisco indica todas las prioridades, todas las gravedades, mejor dicho, de cualquier log generado por un demonio. En este caso, los logs de nuestro scanlog van a caer en esta categoría. Van a ser daemon.alert, con lo cual es correcto y vamos a poder trabajar con ese log. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese log que se genera? Esto de acá. Perdón. Vamos a guardarlo en el archivo varlog daemon.log. Generalmente, los logs se van a ir almacenando en ese archivo, en esos archivos de texto. Vamos a ir haciendo un append al final del archivo de texto para poder ir agregando esta información. En este caso, el scanlog lo que va a hacer es agregar su log informando del escaneo de puertos al archivo daemon.log. Y esto se crea automáticamente, yo puedo cambiarlo para que haga cualquier cosa. Se los muestro para que vean que nosotros podemos modificar lo que quisiéramos en nuestra configuración del sistema para enviar ese log a donde nosotros quisiéramos. Acá tenemos un archivo de texto, pero podría ser una terminal de usuario, podría ser un usuario particular, podría ser un equipo remoto que esté loggeando algún tipo de ataque, o todo lo que esté loggeando de alguna máquina, podría ser un dispositivo, podría ser casi cualquier cosa, un pipe. En este caso, por defecto, lo manda a ese archivo. Y también, si nos fijamos, acá tenemos un asterisco punto asterisco. O sea, indica todos los mensajes de log de cualquier recurso y de cualquier gravedad en ese recurso, van a ser almacenados también en el syslog. Por lo tanto, todos los logs del sistema van a estar en el syslog. En este caso, no es una serie de reglas excluyentes, sino que se va a almacenar en el syslog, después va a venir acá, va a coincidir con esta regla también, por lo tanto, también se almacena en el live.log. ¿Para qué ocurre esto? Nosotros sabemos que en el syslog están todos los logs del sistema. Si no sabemos dónde se guarda un log, por lo general va a estar en el syslog. Y además, si quisiéramos tener solamente, de una manera filtrada y un poco más limpia, los logs de solamente un recurso en particular, podríamos hacer esto y enviarlo a un archivo en particular, que es lo que vamos a ver nosotros. Esto no lo hemos modificado, así que vamos a guardarlo. Ya tengo el syslog funcionando. Si nos fijamos, vimos que están los procesos andando. Vamos a ver si tenemos el syslog.log damos un punto log por centí por centí, y bueno, esto estos son logs anteriores fíjense, la hora son de hoy, pero la hora puede ser un rato largo. Lo que vamos a hacer es enviar un ataque desde nuestra máquina a la máquina de arriba y vamos a hacer un tile en el eje para que veamos si aparece ahí arriba el log. lo que hace el comando tile para el que no lo conoce es mostrarme las últimas diez líneas de un archivo yo podría haber hecho esto un cat para ver todas las líneas del archivo pueden ser muchas en este caso son muchas son 3.116 líneas podemos verlas todas o en el caso de los logs como siempre el evento de log ocurre en el momento que estamos configurando algo por ejemplo levantamos un servidor de correos y nos damos cuenta que no funciona por algo vamos al syslog en las últimas líneas debería haber información sobre ese servidor por lo tanto en las últimas líneas siempre vamos a tener información sobre sobre los logs de algo por lo tanto vamos a usar un tile y la opción menos f del tile lo que hace es dejarlo en standby mostrándome en tiempo real las líneas que se van agregando si nos fijamos ahí van a ir apareciendo las líneas nuevas antes que nada voy a ver si tengo el porcentro parado porque todo esto va a bloquearme a mi ahora y no quiero vamos a ver primero el el scan log luego les muestro el porcentro fíjense yo acá abajo lo que voy a hacer es un escaneo de puertos contra la máquina de arriba 10.0020 ahí terminó el escaneo de puertos encontré los puertos y todo lo que había visto y si ustedes se fijan en la máquina de arriba fíjense lo que apareció vamos a parar el el tile vamos a ver que encontramos bueno algunos XINET esto es porque alguien estuvo tratando de conectarse a algunos puertos en particular y no pudo establecer conexión o surgieron algunos algunas transvertencias el XINET es un superdemonio que nos permite recibir es un llamado super servidor nos permite recibir conexiones en algún punto determinado y luego mapear esa conexión o pasársela a algún proceso particular sin que ese proceso esté atendiendo directamente la conexión lo cual permite muchas veces ahorrar recursos en la máquina servidora ya que no tengo todos los demonios corriendo simultáneamente consumiendo sus recursos su memoria y demás sino que tengo solamente un un demonio que es el XINET que está recibiendo las conexiones y que va a a disparar luego el demonio en particular por eso que nos aparece esta advertencia pero lo interesante es esta porque porque tenemos el proceso que lo genera todo esto la estampa de tiempo cuando se generó el equipo que recibió el ataque en este caso es deviant2 el localhost esto aparece en el Syslog por el hecho de que un Syslog puede tener lobeos de varios sistemas en forma simultánea el proceso que generó este log es el scanlog y este es el mensaje todo esto es el mensaje que se generó que generó el mismo Syslog acá me dice por ejemplo que hay un ataque de escaneo puertos desde la IP 1001 a la IP 10020 puerto 80 443 1025 587 bla 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 un montón de puertos más y nos tira algunos parámetros type of service ttl time to lead que tienen que ver con la la misma captura de tráfico que hizo el scanlog para darse cuenta que eso era un ataque un ataque de portescanning como vemos se realizó un ataque y acá tenemos la información de ese ataque en particular bueno obligado por lo tanto yo podría tener algún otro proceso algún demonio o algo que esté trabajando en la máquina que nos permita analizar esto analizar el daemon.log y buscar periódicamente líneas que comiencen con scanlog tomar este IP y hacer algo en particular bloquearlo eso lo podemos programar nosotros no es nada complicado y podríamos armar nuestro propio si bien esto sería una especie de IDS un detector de intrusos la reacción la parte reactiva o la prevención podríamos hacerla nosotros programando algún binario en C programando algún script que tome esta IP y la bloquee por ejemplo esto es entonces scanlog es una herramienta que nos permite detectar ataques de escaneo puertos contra una IP de estilo pero en este caso antes de seguir les voy a mostrar que esto también quedó en el syslog en el syslog del sistema también te va a haber quedado debería estar por acá vamos a hacerlo en el syslog en el syslog del sistema significa lo que yo corrí fue un syslog en esta cámara corrí este comando como ver hay mucha info que en este caso no me interesa tiene que ver con conexiones el dap tengo una máquina corriendo con el dap autenticación y esta generando errores la tengo ahí tengo un dap for fun que es una consola de monitoreo y entre todas esas líneas aparece una que es nuestro scanlog que esta por acá arriba que esta de acá junto con las del xinet que se generaron en ese momento se ve ahí tenemos entonces el ataque que quiero guardar con el dame.log y también en el syslog vamos a detener el demonio ese demonio en realidad antes de detenerlo vamos a ver que yo puedo seguir escaneando bueno que me va a seguir tirando los escaneados de puertos porque estoy viendo todo los escaneados de puertos sin ningún problema por el simple hecho de que scanlog simplemente detecta pero no bloquea nada así que vamos a probar ahora otra herramienta que nos permite además de detectarlo bloquearlo y esa herramienta se llama port sentry es una herramienta que detecta ataques de port sentry y además nos permite bloquear ese tipo de ataques por defecto no bloquea nada pero podemos configurarlo para que bloquee este tipo de ataques sin ningún problema en este caso hay que tener mucho cuidado fíjense que acá nos dice se puede bloquear al atacante usando el host deny es un archivo del etc que nos permite bloquear todo acceso de un host en particular de un IP en particular dropeándolo con una regla en la tabla de ruteo o sea disfrutándolo básicamente al limbo o cualquier lado y o enviándolo a través de una regla del del firewall de IPT en este caso dropeando ese tráfico de cualquier manera el atacante va a quedar imposibilitado de acceder a la máquina y por qué digo que hay que tener cuidado por el simple hecho de que va a bloquear todo lo que haga ese atacante no solamente si hace un escaneo de puertos al puerto 80 lo va a detectar y va a bloquear unicamente el puerto 80 si hace un escaneo al puerto 80 va a bloquear al atacante a ese IP por lo tanto no va a tener más acceso a nada si bien esto es muy bueno lo malo es que nosotros mismos podríamos estar haciendo pruebas y quedarnos bloqueados y quedarse bloqueado por ahí a más de uno le ha pasado quedarse bloqueado en una máquina remota que está corriendo incluso a miles de kilómetros y no poder tener una conexión de SSH puede ser un poco engorroso porque hay que restartear el servicio revisar la máquina y si no es una máquina virtual algún entorno virtualizado un VPS tenemos que andar llamando por teléfono al administrador que nos revise la máquina o que restarte el servicio para que podamos dentro de vuelta en este caso el mismo portcentry trae la salvedad de una serie de IPs ignoradas que no va a tener en cuenta a la hora de bloquear cuando reciba un ataque de portscanning en este caso de ese tipo de IPs una vez que lo instalamos que instalamos el portcentry que en este caso ya lo tengo instalado vamos a ver que tenemos un directorio en el directorio etc el etc portcentry con varios archivitos este archivo portcentry.conf es el archivo principal de configuración de portcentry tenemos el portcentry ignore y el portcentry ignore static uno de los cuales es un archivo que se genera en forma dinámica este portcentry ignore es un archivo que se genera en forma dinámica a medida que nosotros vamos agregando informaciones e ignoran IPs e ignoran y si así nosotros lo agregamos acá porque trae esta salvedad estos archivos distintos por un hecho muy sencillo fijémonos que contienen por ejemplo el ignore static vamos a hacer un cut ignore static vamos a abrir un poquito acá la terminal que se parece completo el ignore static lo que tiene es además de todos estos comentarios una serie de IPs que nosotros vamos a ir agregando acá al final que nosotros queremos ignorar si yo quiero que ignore mi IP supongamos que yo soy la IP 1001 o la IP 1234 por ejemplo yo podría hacer esto no voy a ignorar la mía porque si no no me va a bloquear a mí y quiero mostrarles esto por ejemplo yo podría agregar acá la IP la IP 1234 si quisiera que esa IP no se bloquee a través de un ataque o sea si desde la IP 1234 alguien hace un ataque ese ataque va a ser ignorado por nuestro porcentry vamos a guardarlo vamos a abrir el archivo porcentry ignore simplemente y como vemos aquí tenemos dos juegos de IPs un juego de IPs es el que se carga desde el ignore static este archivo se genera dinámicamente cuando restartemos el servicio y acá se va a agregar la IP 1234 cuando yo restarté el servicio son las IPs que nosotros ignoramos en forma estática y estas IPs que hay extra son las IPs que se agregan en forma dinámica leyendo información de la configuración local de nuestra máquina por ejemplo se da cuenta a través de un iConfig que las IPs que está trabajando mi máquina son las 10.0020 y las 127 por lo tanto las ignora porque para no tener que para no tener problemas de bloquearse así misma con las consecuencias negativas que tiene esto ustedes saben que la IP local por ejemplo el 127.001 o incluso la IP local de red que tengamos muchas veces es utilizada por sockets por procesos locales de la máquina que se comunican entre sí a través de sockets es una de las tantas metodologías de comunicación entre procesos que tenemos una de sockets y los sockets requieren que se establezca una conexión TCP por ejemplo en el caso que estamos hablando de sockets y net se establezca una conexión TCP entre un proceso origen y un proceso destino si yo bloqueo la IP local esa conexión no va a llevarse a cabo por lo tanto hay muchas aplicaciones que no van a funcionar correctamente o incluso que no van a funcionar el fenómeno por ejemplo no carga si estoy bloqueando la IP local no estoy cargando los sockets y por lo tanto eso está acá escrito para que nosotros no corramos el riesgo de bloquear nuestros propios sistemas de sockets nuestra comunicación entre procesos en forma local por un ataque de escanear puertos si esto no estuviera yo hago nmap localhost automáticamente queda todo bloqueado en cuanto a sockets y hay muchas cosas que ya no van a funcionar como antes vamos a reiniciar el servicio y vamos a ver como aparece acá la IP1234 como debería estar service forcentry restart o start si es la primera vez que lo arrancamos acá vemos que se arrancó el modo tcp y udp son dos de los modos de trabajo que tiene el forcentry vamos a verlos ahora y si hacemos un bim vamos a hacer un cat si no lo modificamos a forcentry ignore vemos que ahora tenemos también ip1234 metida en esa parte de lo que leyó del ignore static quedan y estas quedan son las que leen de nuestro comando isconfig es más es un isconfig aquí tenemos esta que está en estado down esta caída no está levantada y esta que tiene la 127.001 se ve busca todas las líneas que digan INET básicamente en esta salida y eso es lo que agrega al ignore y el archivo principal de configuración es el único que nos falta leer este de acá es el que va a permitirnos a nosotros configurar diferentes aspectos entre los cuales se encuentran el modo de trabajo de nuestro porcentro veámoslo por ejemplo la configuración por defecto vamos a explicar que es lo que viene por defecto y que cambia este es el archivo por defecto de configuración de nuestro porcentro si nos fijamos en esta parte a ver que titulo tiene esto es un port configuration es la configuración básica de nuestro porcentro fíjense que tenemos varios bloques de puertos TCP acá tenemos TCP ports y todos entre comillas separados por comas esta es una cadena un string que tiene todos los puertos separados por comas y acá tenemos los propios todos los puertos separados por comas en este caso para puertos VP y esto está comentado acá tenemos otro juego de puertos TCP y UDP descomentados y acá tenemos otro juego de puertos TCP y UDP también comentados o sea lo único que está en vigencia en este caso es este del medio porque hay tres juegos por el simple hecho de que porcentro ya tiene algunos parámetros particulares o que ya vienen de configuración por defecto que nos permiten trabajar con con el escaneo de puertos que va a hacer porcentrico en estos puertos va a detectar algún portescanning sobre estos puertos particulares sobre los que yo coloque acá si nos fijamos sin ir demasiado al detalle en esta línea TCP tenemos una cierta cantidad de puertos acá tenemos menos puertos incluso casi una línea menos de puertos y acá tenemos menos puertos todavía ¿qué significa esto? que mientras menos puertos se escanee menos preciso va a ser el ataque y puede que haya algunos tipos de ataques que no se detecten pero va a ser mucho más rápido y más ágil el funcionamiento del mismo de porcentrico ahora si nosotros queremos tener una detección promedio de puertos que es la que es más recomendable incluso y la que suele funcionar bien es esta del medio y si nosotros queremos tener ya un nivel más paranoico de detección de escaneo de puertos podemos comentarla del medio y descomentar esta de arriba ¿se ve? mientras más puertos pongamos incluso nosotros podemos modificar estas líneas agregando los puertos que nos interesen o incluso escribir una línea que tenga solamente los puertos que nos interesen vamos a hacer que el port sentry empiece a detectar escaneo de puertos sobre esos puertos en particular utilizando diferentes patrones diferentes parámetros de detección de escaneo de puertos como por ejemplo detectar si una máquina está estableciendo conexiones y la está reseteando si establece conexiones y la cierra y lo hace en forma sucesiva con muchos puertos todos estos patrones que nos permiten detectar puertos o escaneo de puertos se llevan a cabo y el port sentry lo detecta y en este caso configuramos cuáles de estos puertos queremos que detecten recomendación por ahí con esta parte del medio estaría bien sobre detectar casi todos los puertos nosotros todos los escaneos de puertos nosotros igual podemos descomentar esto y seguir trabajando un poco más por ahí un poco más de paranoia y eso se le denomina el modo TCP y UDP comunes y corrientes de porcentaje esto sería el famoso vamos a ponerlo por acá TCP and UDP ese es el modo TCP y UDP cuando corre el port sentry en esos modos luego tenemos otros modos de funcionamiento es este advanced still scan detection que tiene que ver con un modo avanzado a esto se le llama o porcentry le llama voy a ponerlo por acá así que más o menos igual que el otro a esto le llama advanced TCP and UDP o lo que se denomina ATCP ATCP y AUDP ya ven estos serían entonces los modos avanzados que diferencia tiene un modo avanzado con un modo común y corriente de trabajo de porcentry que en el modo avanzado nosotros no especificamos todos los puertos de TCP y de UDP sino que solamente especificamos un puerto en este caso por defecto está especificado el puerto 1024 en TCP y UDP que significa esto que el mismo porcentry va a detectar ataques de escaneo de puertos sobre todo los puertos menores a 1024 tanto en TCP como en UDP ¿Por qué menores a 1024? porque 1024 es el puerto límite de los puertos de servicio en una computadora sobre 1024 tenemos puertos de clientes debajo de 1024 son puertos de servicio todos los puertos de servicio o la mayor parte de los puertos de servicio estándares han notado que tienen puertos chicos son números pequeños menores de 1024 un 80 por ejemplo es el HTTP 25 SMTP 53 53 DNS 631 son CAPS todos los puertos de servicio comunes y corrientes son debajo de 1024 y por encima de 1024 tenemos los puertos clientes que utiliza esta máquina para conectarse contra algún otro servidor como si fuese un cliente ¿Se ven? por lo tanto por ahí también es una buena forma trabajar en modo avanzado y escanear los 1024 puertos que hay de servicio que son los puertos en caso de que tengamos un servicio con muchos puertos abiertos un servidor muy grande por ahí escanear los 1024 puertos no es una buena opción igual el modo avanzado tiene un par de líneas que nos permiten excluir algunos puertos que se consideran difíciles por ahí de de encontrarse con un con un puerto de scanning como son los puertos de netvideos o los puertos de ruteo dinámico o RIP ¿Se ven? esos puertos para saber que significan el 103 el 139 están todos documentados en un archivo que en Linux es el archivo barra etc barra services creo que se los mostre el otro vez el archivo services del ETC tiene una serie de puertos documentados son los puertos bien conocidos como se los conoce entre los que tenemos por ejemplo vamos a ver si el principio no son demasiados le hacemos un hit le hacemos un hit le hacemos un hit los primeros 100 por ejemplo para que tengamos una idea que son los puertos mas utilizados tenemos el puerto por ejemplo 21 es un FTP 22 SSSH 23 es un Denlet SMTP es el 25 el correo electrónico por acá está el 80 que es la web 111 110 es el POP 109 es POP2 la versión anterior por acá está el 113 que es un servicio de autenticación es el del video es el que veíamos en el archivo POP2 como ven todos los puertos de servicios son generalmente menores que 1024 si volvemos vamos a ver que acá tenemos puertos menores que 1024 y acá algunos que podemos llegar a excluir o que no nos interesa que escaneemos porque por ahí no van a nunca reciben ataques de escanear puertos y no sería bueno que estemos perdiendo tiempo tampoco escaneando ese tipo de puertos lo tenemos ahí este es el modo avanzado de TCP incluso acá les da en un comentario si ustedes leen detenidamente este comentario les dice que los sistemas Linux la gran mayoría de los sistemas Linux nunca bindean puertas arriba de 61.000 se usan para mascaramiento dice que lo recomendable no es pasar sobre el puerto 1024 generalmente los puertos de 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 ahí acá los puertos de servicio son menores que 1024 por lo tanto no tendría no sería conveniente escanear puertos superiores salvo que sean puertos específicos por el simple hecho que vamos a estar generando falsas alarmas o podría estar generando falsas alarmas y podríamos estar bloqueando direcciones IPs de clientes legales que estén llevando a cabo algún algún tipo de conexión común y corriente algo legal que significa que si mi máquina si el servidor se conecta como cliente contra otra máquina y usa un puerto cliente arriba de 124 y ese cliente en particular tiene un comportamiento que hace que por centri lo detecte como un ataque simplemente por centri va a bloquear ese IP la IP del del servidor y va a hacer que mi servidor termine o cierre la conexión contra el otro a modo de una falsa alarma no es un ataque de negación perdón de escaneo de puertos sino que es un funcionamiento normal de una aplicación que está siendo detectada como una un puerto escaneo se ven y acá bueno les dice también si tienen algún problema con esto ni siquiera le escriban al autor primero que lean el el manual de la aplicación en un formato en un formato bastante gracioso es lo que se suele utilizar en las listas de correo en los foros en la mailing list rt fms read the fucking manual para que lean el manual antes de consultar tonteras que están documentadas si tenemos algún tipo de error o problema con este tipo de aplicaciones se ven esto es para el modo avanzado cuando trabajamos en ATCP o AUDP eso depende de la forma que nosotros lancemos el proceso del porcentaje ahí vamos a a ver cómo se cómo se se carga veamos por ejemplo algunas otras opciones que nos van a hacer falta hasta ahora como ven yo no he modificado nada he dejado la opción por defecto en TCP y UDP los puertos en modo TCP UDP común y corriente los archivos de configuración de archivos ignorados están acá este es el ignore este es el archivo de historial y este es el archivo de host bloqueados el historial y los hosts que están bloqueados en este momento si bien los hosts bloqueados se agregan acá este archivo no sirve como regla para que no accedan las máquinas yo puedo tener un host ahí que la máquina está accediendo si yo la desbloqueo la idea de esto es que nosotros podamos trabajar con una lista de hosts que han sido bloqueados en algún momento pero el bloqueo físico en realidad no tiene que ver con este archivo sino que tiene que ver con duteo tiene que ver con el archivo etc.jnri o algo por el estilo o incluso un script nuestro que está haciendo algo que más tenemos otras opciones interesantes estas dos esto es importante en realidad esta es block UDP está en 0 y block TCP está en 1 este 1 yo lo cambié por defecto viene en 0 eso por defecto está así que significa esto que si está en 0 no bloquea nada en TCP ni en UDP si está en 1 bloquea TCP y UDP con los bloqueos estándares definidos o sea roteo o IP tables y si está en 2 bloquea o hace algo de lo que yo tenga definido en una variable en un comando que se llama kill run command que es una variable acá en el porcentry que me permite correr un comando externo un script que permita bloquear o permita hacer algo cualquier cosa con ese con esos datos ahí vamos a ver que datos en vivo yo acá lo voy a poner primero vamos a usar hoy este 1 para que bloquee TCP en forma estándar y cual es la forma estándar de porcentry y para bloquear es lo que tenemos en este bloque de rutas bloqueadas van a ver que tenemos acá les da algo de información les dice que usa estos gateways y las reglas y las reglas de roteo son IPs que no existen ni siquiera son IPs válidas las IPs recordemos que llega como mucho a 255 cada octeto son 1 byte por lo tanto acá tenemos tendríamos que modificar alguna regla en el caso de que usemos alguna como esta este es el roteo genérico hay varias opciones ya viene configurado bien ya lo voy a explicar este killroot lo que hace es ejecutar el comando root agregando una regla que envíe todo el tráfico de target pesos, target, pesos es la variable que va a capturar o va a tener en ese momento la IP del atacante el target y lo va a rotear a este IP acá donde yo debería modificarla para que la ese IP no tenga ningún tipo de efecto incluso les dice por ahí que podríamos poner 127.001 para que todo el tráfico de ese IP remota vaya roteado a la 127 o incluso si dejamos esto va a ir roteado a una IP que no existe o incluso a otro servidor que esté recibiendo este tipo de ataques y esté trabajando de alguna forma este es el roteo genérico en Linux root add menos host el target gateway y la IP son simplemente el comando router si manejamos el comando IP raw o IP routed que es la versión nueva del routed routed es un comando que venía con el paquete net tools de unix heredado por las primeras versiones de Linux que se sigue usando hoy en día por supuesto pero hoy en día hay una actualización que se llama IP routed 2 que usa el comando IP para todo el comando IP nos permite setear interfaces de red como unixconfig nos permite setear tablas de roteo como si fuese un router y nos permite hacer otras cosas además como interfaces de túneles interfaces de puente que la versión original no traía en este caso fíjense que hay una más una nueva que nos dice ahora una versión cercana de de linux una versión actualizada de linux también soporta este reyect o sea que la ruta por defecto que viene configurada esta única esta línea de comando killroot que no está comentada es la que nos dice que va a ejecutar el comando route add y al menos host o sea al target al atacante le va a hacer directamente un reyect va a resetear todos los paquetes que está enviando vamos a ver que cuando yo ataque a esta máquina y tenga esta ruta especificada se va a agregar una línea en la tabla de roteo mandando los paquetes de del atacante de la IP del atacante hacia un destino desconocido para verlo así en la tabla de roteo este sería el comando por defecto que va a ejecutar el el mismo porcento tenemos otras opciones porcentri viene para diferentes arquitecturas podemos entrarlo en bsd openbsd tribsd el bsd y acá tenemos la línea de rote para ese tipo de sistemas acá tenemos una línea de rote para sistemas para san nice type tribsd algo particular unix hpux que tenemos para hpux y después tenemos algunas líneas que tienen que ver con IPTables por ejemplo esta de acá esta comentada esta comentada el soporte de IPTables para linux esta comentada por defecto no lo utiliza es el comando killroot que en vez de hacer un roteo simplemente corre un comando que es IPTables el firewall de linux una regla input recordemos que el ataque de generación de servicio va a venir contra mi maquina directamente contra este servidor por lo tanto los paquetes van a ser todos input y voy a poder detectarlos con esta con esta regla todos los paquetes input que vengan con una dirección source o dirección origen la IP del target la IP del atacante simplemente le hago en "-jdrop voy a descartar todo el tráfico de ese atacante esta sería entonces la la otra opción para no hacerlo con tabla roteo la opción para hacerlo con a través de un de una entrada en la en el firewall del sistema si es que estamos trabajando con el firewall es una línea genérica ustedes pueden modificarla por ejemplo si yo no quisiera que haga un drop o que no quiere descartar tráfico no quiero que el atacante se entere que somos un firewall o que está detrás de un firewall el servidor podría usar un reject para enviarle alguna respuesta en particular para resetear su conexión sin descartar simplemente el tráfico cosa que el atacante va a encontrarse con que los puertos están cerrados y no con que son puertos filtrados son los genes parece que hay que tener un poquito más de conocimiento por ahí de IP tables y así ya lo vamos a probar ahora lo probamos por supuesto es la misma variable es el killroot por lo tanto o usamos router o usamos IP tables si yo comento esta debería comentar la otra para que quede almacenada la IP tables y además hay una opción más que la va a trabajar directamente que es esta usando el dspwrapper lo que hace es agregar esta línea al archivo barra tc barra host deny que va a decir all dos puntos la IP del atacante dos puntos deny con eso esta denegando todo tipo de acceso a mi maquina desde esa IP todo esto lo va a hacer con la opción 1 en tcp en block tcp y block uvp si yo utilizara la opción 2 es donde van a empezar a correrse los comandos externos y no se corren los anteriores hay que tener cuidado con eso si yo coloco 2 en tcp y en udp no se corren los el IP tables el root ni este ni el host deny sino que se van a correr los comandos que yo ponga acá y que es lo que se va a correr incluso nos da un ejemplo tengo que llenar este kill room command y colocarle acá algún script ese script puede ser un vaya script un shell un binario puede ser un python lo que ustedes quieran y le pasamos los parámetros a ese script lo que nos sirve a nosotros acá el ejemplo pasa a los tres pasa la IP del objetivo el puerto que usó para detectar y el modo de ataque si fue tcp si fue atcp y demás pero no hace falta que usemos todos nosotros por ahí con la IP nos sobra la IP y el puerto como mucho podemos simplemente escribir un script que reciba esos dos parámetros por argumento y pasárselos acá y ese script podría bloquearlo podría incluso bloquearlo mantener un control de las IPs bloqueadas para que se vayan desbloqueando solas después de cierto tiempo con algún otro script que esté croneado vaya leyendo algún archivo de texto y vaya desbloqueando esas IPs de una manera bastante sencilla y en forma automática para no tener que desbloquear nosotros como funciona esto por defecto si yo coloco el router o coloco el IP tables cuando alguien haga un ataque de port de scanning contra esta máquina lo va a meter ahí el IP tables y hasta que uno lo saque de ahí o no se reinicie la máquina la IP va a estar bloqueada ¿se ve? en este caso yo podría trabajar con eso y empezar a desbloquear IPs periodicamente trabajando con scripts y crone manualmente ¿se ve? esa sería la opción para la opción 2 en este caso vamos a usar la opción por defecto para que veamos cómo funciona y cómo bloquear los ataques y termina el archivo de configuración vamos a guardar vamos a ver si tenemos todo bien configurado no toque nada el block TCP vamos a dejarlo en 1 y vamos a dejar el ataque en la detección común TCP y UDP y vamos a guardar y para esto vamos a reiniciar el servicio port sentry para que tome los cambios ahí inicia inicia el modo TCP UDP por defecto por defecto podría haberlo corrido en forma manual podría haber corrido así por sentry menos ATCP menos UDP por ejemplo para que corra por sentry con estos puertos incluso en este caso menos ATCP solamente solamente porque quería probar simplemente un ataque por scanning contra TCP en este caso usó los dos por defecto si lo vemos nosotros corrió dos veces el comando uno TCP y uno DP y lo tienen corriendo en el sistema con lo cual cual cualquiera de los dos ataques que yo haga lo va a detectar porque usa TCP y UDP por defecto y como podríamos cambiar esto eso está en un archivo de configuración por defecto de demonios en Linux la configuración de arranque por defecto de cualquier diamond se encuentra en el directorio barra etc default en el directorio etc default si lo vemos tenemos varias configuraciones por defecto de varios servicios Apache Bind el DNS acá tengo un Caps Exim que es un un servidor de correos una metada chiquito nord squid y por acá debe haber uno que es porcentry porcentry en ese archivo son generalmente archivos chicos en default porcentry tenemos los modos por defecto TCP es TCP y UDP es UDP yo podría cambiarlo ponerle ATCP y UDP para que corra el modo avanzado y empiece a usar esos puertos debajo de 1024 y no los puertos que yo especifique que yo conozque de arriba en este caso está corriendo ahí vamos a dejarlo por defecto para ver que ocurre fijémonos y ahora es cuando se me va a bloquear esta máquina porque justamente la IP de arriba está accediendo vía SSH contra mi está accediendo vía SSH contra mi está accediendo vía SSH para ver cómo hacemos para desbloquear esa SSH para ver cómo hacemos seguimos por ejemplo vamos a hacer activa por ejemplo un pin habla 10 001 activa el rey tengo conexión sin ningún problema la 10 001 es la que va a ser el ataque y si yo hago esto en el map 10 0020 por ejemplo y lo tiramos ven que arriba dejó de accederlo incluso el terminal de arriba va a dejar de funcionar en cualquier momento el terminal va a dejar de funcionar porque lo estoy bloqueando aunque lo estoy bloqueando igual condiciones nuevas pero debería dejar de funcionar y en ese bajo ya me tiró eso si le hago otro escaneo de puertos ya no puedo hacer otro escaneo de puertos el primer escaneo lo hizo en este caso me mostró los puertos que tenía lo hizo por una simple razón porque estoy corriendo en formato local y al hacerlo en formato local el escaneo de puertos el nmap se corre mucho más rápido que es lo que demora el port sentry en detectar el ataque y bloquearlo por lo tanto al hacerlo en forma local encontró el escaneo de puertos me mostró los puertos abiertos y después llegó a bloquearlo el port sentry ahí por sentry ya me bloqueo por lo tanto si yo sigo haciendo incluso si intento hacer un pin no estoy llegando al ip20 ya no llego y si hago un nmap por supuesto menos voy a llegar al ip20 por más que ponga el menos pn tampoco voy a llegar el menos pn en el caso de que esté bloqueando un pin una detección de host vivo en nmap recordemos si le pongo el pn probablemente muchos muchos hosts que no pueden verificarse a través de icmp con un pin si están vivos o no pueden estar atendiendo algunas conexiones en este caso está todo bloqueado por lo tanto ni siquiera con el pn vamos a poder acceder como vemos está todo totalmente muerto vamos a ver ayer también de arriba murió como decía SSH murió les voy a compartir la máquina virtual esa de arriba la máquina virtual que yo tengo corriendo para que vean donde se bloqueó y cómo hacemos para sacarlo vamos a ponerlo ahí vamos a ver si sale si sale vamos a poner la máquina virtual ahí está ahí van a estar viendo la máquina virtual esta es la máquina para que vean que no viento es la IP 10.0.0.20 lo pueden ver ahí no se lo puedo marcar para terminar pero donde dice este H0 vemos la IP 10.0.0.20 por lo tanto es la que está recibiendo el ataque que nos vamos a encontrar acá en primer lugar una tabla de ruteo que tiene la primera línea que dice unreachable 10.0.0.1 esa línea se agregó cuando bloqueamos a la máquina a la máquina nuestra eso está enrutando todo el tráfico de la IP 10.0.0.1 a un destino inalcanzable eso se hace con el reject de nuestro comando root y por otro lado si hacemos un cut al host deny van a ver ahí al final del archivo que dice all dos puntos 10.0.0.1 que es lo que reemplazamos por el target dos puntos deny eso está bloqueando todo ataque desde esa dirección ¿está bien? por eso que yo no puedo llegar más a este servidor desde ese IP y lo hice en forma automática y quedó así si yo quisiera desbloquearlo para que vean antes de desbloquear esto el IP tables menos L no tiene ninguna regla no sé si manejan algo de IP tables ahí no hay ninguna regla que me diga que esté bloqueando nada tengo unas políticas por haber defectos de acepto y no tengo ninguna regla cargada que esté bloqueando nada incluso no hay ninguna regla de nada por lo tanto IP tables no se tocó el hecho de que estaba comentada esa línea en el archivo de configuración ahora vamos a hacer la prueba con IP tables para que veamos como bloquea también vamos a desbloquearlo el host vamos a vamos a hacer un bin ltc host.nl y acá al final vamos a quitar esa línea vamos a quitar la línea del jose nai vamos a quitar la línea se ve es paranoico para el jose nai se ve y está arreglado con toda la paranoia posible bloquea todo tipo de ataque del jose nai lo sacamos del jose nai y también tenemos que sacarlo del jose nai del jose nai y lo sacamos de la línea de de la tabla de roteo de esta máquina y si ahora volvemos a hacer un pin por ejemplo para 10 001 que está respondiendo perfectamente voy a volverme a la otra terminal así si no ven lo ven completo van a ver que está respondiendo de vuelta la otra terminal que es la común el sshk sigue respondiendo y abajo vuelvo a hacer un pin para 20 sin problemas se ve ahí lo desbloqueo yo pero si yo quisiera trabajarlo por ahí como muchos estamos más acostumbrados no tanto a la tabla de roteo o en archivos jose nai trabajarlo con iptables también podríamos hacerlo y los pasos son bastante sencillos vamos a editar el post-senti-conf de esta configuración y vamos a comentar la línea que dice el punto el punto vamos a separar un poquito si sabemos cuál es vamos a comentarla el punto como solo un numeral se puede comentar yo solo poner tres en mis líneas para identificarlas y vamos a descomentar el de efe efe incluso podemos llegar a escribir una regla a nosotros podemos escribirlo acá mismo el orden no es es instinto vamos a hacer esto vamos a hacer esto el root de acá de tables vamos a ponerlo así así de hacerte la regla todo lo que venga desde de el target vamos a tirarle un menos j drop efe 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 target o sea dirección source y este target vamos a hacer un jdrop efe eso le voucher vamos a guardar sim vamos a rest POWER No salió nada raro acá, porcentrista activo y escuchando en la máquina, por lo tanto si yo vuelvo a hacer un ataque desde acá abajo, el hombre quiere volver a hacer bloqueado, por lo tanto va a hacer otra vez el ataque. Retiré los puertos, parece que ahora me ha bloqueado, al segundo ataque ya estoy bloqueado, ya arriba también va a dejar de funcionar, incluso ya me bloqueo inmediatamente, en el caso de IPTIL es inmediato, la diferencia que teníamos sin control, el IPTIL lo hace inmediatamente, y voy a cambiar otra vez el terminal, así vemos, en la máquina virtual que es lo que ocurrió, en la máquina virtual que es lo que ocurrió, en la máquina virtual, en la máquina virtual, si lo fijamos, la tabla de router no tiene la entrada nueva, porque yo comente esa línea, la cambie por la IPTILS, el etc costenai si tiene esa entrada, esa línea la tiene porque no comente la línea de costenai, pero tenemos IPTILS menos L fíjense que hay un drop ahí en el primer bloque, en el bloque input debajo de target, tenemos drop all, bloqueando todos los protocolos TCP, UDP e ICMP en este caso sin ninguna opción de la máquina TUT2 TUT2 es la máquina mía, el cliente vamos a ponerlo menos N creo que era menos N para que no resuelvan nombres y sigue bloqueando todo desde la IP 10.001 que es la IP que usé yo para atacar y eso lo está haciendo ahora a través de IPTILS lo cual por ahí puede ser más visible, depende de como estemos acostumbrados a trabajar con los bloqueos con IPTILS puede solucionarnos un poco el trabajo se ve, ahí lo estamos bloqueando la máquina quedó bloqueada inmediatamente si yo hubiera comentado también la línea del costenai solamente queda funcionando el IPTILS y puedo trabajarlo sin ningún problema ¿estamos? como lo sacamos ahora si queremos desbloquearlo igual que antes, primero el costenai vamos a eliminar esta línea y vamos a quitar la línea hacer un delete menos s 10.001 menos jdrop d y por lo tanto la máquina ahora debería debería volver a tener acceso si yo hago un pin no está respondiendo no está respondiendo como se ve estamos volviendo a tener acceso sin ningún problema y acá si volvemos a la máquina la terminal que ya tenía en la máquina nos hundimos un poco en esta terminal y 10.001 10.001 10.0020 perdón está llegando sin problema y la terminal de arriba murió en realidad por una cuestión del mismo SSH con el tiempo que pasó entre que yo lo bloqueé con iptables perdió la sesión el tráfico a paquete se rompió por lo tanto la terminal de SSH murió pero sigue trabajando en realidad porque yo puedo conectarme sin ningún problema en realidad no sólo me derrotó algo más el tráfico y sigue funcionando la terminal de SSH estamos bien 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 Con esto entonces hemos visto un pantallazo general, bastante general en estas dos clases, ya para ir cerrando esta segunda clase y el seminario, hemos visto por un lado como podemos hacer para atacar una máquina, incluso por un lado auditable, encontrar versiones, encontrar lo que está viendo el atacante, y por otro, esas mismas herramientas que nos sirven para atacar nos pueden servir a nosotros para probar o hacer una especie de pentesting en una máquina remota, probando a ver si las aplicaciones que estamos instalando para bloquear ese tipo de ataques están funcionando o no están funcionando. En este caso instalamos ScanLog, hicimos un escaneo, lo detectó perfectamente, paramos el ScanLog, levantamos el PortCentry, lo configuramos, usamos el modo por defecto TCP y UDP, hicimos el escaneo de puertos contra esa máquina, lo bloqueamos a través del archivo JSON-I y a través de la tabla de ruteo, luego cambiamos el comando de tabla de ruteo por el de IPTables, probamos de vuelta, restarteamos el servicio, y bloqueamos ahora la máquina a través del archivo JSON-I y el IPTables con el firewall que tengamos corriendo en esa máquina. Vimos como podemos desbloquearlo para seguir trabajando, si yo la IP 10.0.0.1 que fuera de mi cliente, lo hubiera agregado al archivo PTC, PortCentry, PortCentry y non-static, esos escaneos no hubieran sido tenidos en cuenta por el mismo PortCentry, incluso, no se los mostré, pero quedó guardado en los archivos de bloqueo, la IP que estaba bloqueada en ese momento. Se va llevando un historial de todas las IPs que se van almacenando y que van a ir quedando guardadas ahí para que tengamos un control o llevar a cabo trazabilidad sobre los diferentes tipos de ataques que hemos tenido sobre el servidor. Queda más o menos. Sobre esto y el mundo, hay muchas herramientas más, hay mucho que aprender sobre el manejo de redes de TCP y IP, en este caso todo se lleva a cabo a través de redes de TCP y IP, como hemos visto, es la base de cualquier tipo de ataque, cualquier tipo de defensa, está corriendo sobre TCP y IP. En este caso lo hemos visto en Linux porque estamos trabajando sobre Linux, sobre seguridad en servicios Linux, pero yo podría haber hecho también un escaneo de puertos desde cualquier otra máquina, otro sistema operativo con cualquier otra herramienta de escaneo de puertos, que en este caso el scan log o el port sentry igual lo hubieran detectado y hubieran bloqueado. A nivel de red, todas las máquinas que se conectan a internet, que es donde están visibles nuestros servidores, están trabajando con TCP y IP, por lo tanto, ya sean Linux, Windows, Unix, HPVX, OSX, cualquier sistema operativo, Android, van a estar trabajando con el stack TCP y IP, con puertos TCP y IP, con protocolo IP, con protocolo C de Ethernet, que van a permitirnos trabajar de la misma forma con cualquier sistema que esté llevando a cabo un ataque. No es que este porcentry solo sirva para cuando yo ataco con un Nmap, podemos atacar con cualquier cosa, incluso con un port de escaneo desde Android, contra una máquina que también debería ser detectada. Hay un montón de herramientas más que trabajan sobre el stack TCP y IP, incluso que van de alguna forma segregando o filtrando conexiones, así como hemos visto TCP-DAM brevemente para poder ver las capturas de un escaneo de puertos en la clase anterior. Podemos ver otras herramientas como SNIFID, que nos permiten capturar esos paquetes y modelarnos visualmente la salida como una serie de conexiones contra los clientes. El servidor no solamente va a pasar una serie de paquetes que están mandando los clientes, sino que vamos a tener una misión, incluso hasta gráfica, porque SNIFID puede trabajar en modo interactivo en una interfaz de N-Curses, en terminal, un modo gráfico que nos permita ver qué es lo que está viajando o interpretar el texto que viaja junto con esas conexiones del TCP y IP. Si alguien se conecta por telnet, para que tengan una idea, envía por telnet un telnet de aeropuerto 25 para hablar con un servidor de correo electrónico, con su servidor de correo electrónico, por ejemplo, algún spammer que quiera probar si su servidor está enviando o puede llegar a enviar algún tipo de spam hacia Internet, ustedes podrían, sin ningún tipo de inconveniente, colocar un SNIFID y empezar a ver todos los comandos que está escribiendo el atacante sobre su servidor de correo electrónico, hello, soy el hacker.com, mail from, todo esto lo van a ver ustedes viajando por la red y el SNIFID se los va a modelar de una manera bastante sencilla, incluso lo van a loguear en archivos y van a poder consultarlo después, cuando quieran. Hay un montón de herramientas que nos permiten trabajar así, EtherCAP para capturar también conexiones de TCP y IP, el mismo TCP-DAMP, Wireshark para levantar tráfico directamente en modo gráfico, no lleva ningún procesamiento adicional, pero por lo menos vemos los paquetes y el contenido que está viajando, para verlos nosotros manualmente, SNIFID y otras aplicaciones hacen lo mismo, pero no lo modelan a nosotros para que lo veamos de una manera más sencilla. Bueno, con esto entonces, espero que se haya entendido, con esto vamos a estar cerrando este seminario de Tika Hacking, de la parte de Port Scaling, espero que les haya servido, que les sea de utilidad, y nos esperamos, esto en realidad sale en el, son temas que vemos, acá nos vimos muy brevemente, pero son temas que vemos en detalle en los cursos de LSS, en los cursos de seguridad, que estamos dando con CLA, y precisamente ahora el 1 de diciembre arranca uno, un curso de Tika Hacking avanzado, así que el que quiera unirse, ya que está invitado, simplemente es cuestión de escribir, escribirme a mí o escribir a informes, arroba, carreralinus.com.ar, no sé si se los puedo colocar ahí como en la clase anterior, así tienen de paso el correo electrónico, o por las redes sociales también, como quieran, somos arroba CLA en Twitter, arroba carreralinus.com.ar, ahora si sale ahí, está, arroba carreralinus.com.ar, en Twitter, en Facebook también, en Identity que estábamos, y el mail es informes, arroba carreralinus.com.ar, así que pueden consultar ahí las dudas que tengan, pueden escribir a mí, mi correo es diegocordoba, arroba carreralinus.com.ar, en Gtalk, las dudas que tengan sobre esto, las dudas que tengan sobre el curso, el temario del curso, está colgado en el sitio, pueden verlo sin ningún tipo de inconveniente, y van a poder preguntar lo que sea, los que estén interesados, y por supuesto, son más que bienvenidos, si quieren prenderse a la cursada, arrancamos ahora el primer de diciembre, en los sábados, está cursándose los sábados en la mañana, en un cursado, una clase por semana, y en lunes y miércoles, estamos cursando el intensivo, que dura un año, que es un curso que entre ellas ya empezaron, con una ética del hacking básico, por ahí sí ya tienen algunos conocimientos, incluso si contratan el nuevo, en la parte avanzada, van a tener acceso al anterior, para que puedan ponerse a tono, como quien dice, y consultar todas las dudas que tengan, y van a ver el material ahí, así que, bueno, ha sido un gusto compartir este seminario con ustedes, tienen el chat ahí habilitado, por si quieren activar, y si no, ya cualquier cosa, nos estaremos viendo en otro seminario, por mail, por redes sociales, ahí en mi sitio web, eldipor.com.ar, tienen mis links de redes sociales, si quieren agregarme, son bienvenidos, y estaremos en contacto, gracias por haber participado. gracias por ver el video, y estaremos en contacto, con un link de redes sociales, Gracias.